Un buen día, ahora vamos a ver cómo realizar combinaciones de bandas satelitales usando KUJIS. Si bien aquí tengo bandas de una imagen satelital de Sentinel-2 en 2021 y 2016, pero si tuviésemos imágenes de Landsat 8, el proceso es exactamente el mismo. Solamente tenemos que considerar las combinaciones de acuerdo a las bandas de cada sensor. Para esto nos vamos al menú raster, nos vamos donde dice miscelánea, nos vamos a combinar. O también podemos usar la herramienta construir raster virtual, en este caso usamos combinar. En capas de entrada hacemos clic en este menú y vamos a seleccionar las bandas a combinar. Y también debemos ordenarla. Por ejemplo, si tengo la banda, por ejemplo en Sentinel-2 para agricultura, la 11, 8 y 2, por ejemplo acá de 2016, entonces tiene que estar arriba la banda 11, de ahí sería la 8. Tengo que buscar la 8, por ejemplo acá está la 8 de 2016, la voy a colocar aquí. Y la banda 2 que está acá, la activo. Entonces en el RGB sería 11, 8 y 2. Damos clic en aceptar. Y activamos esta casilla que dice coloque cada archivo de entrada en una banda separada. Sobre todo por opciones de visualización. Vamos a la parte final, acá en combinado. Si queremos guardar a un archivo fijo, hacemos clic, guardar archivo y lo podemos exportar como un archivo TIFF. En este caso le dejamos como un archivo temporal, puesto que no tengo pensado almacenarlos en el disco duro. Hacemos clic en ejecutar. Cerrar. Hago clic derecho. Cambio el nombre de la capa. Y quedaría la 11, 8, 2. En este caso de 2016. De esta forma ya tengo esta combinación. Y deseo hacer otra combinación. Por ejemplo, nos vamos nuevamente acá donde dice raster, miscelánea, combinar. En capa de entrada vamos a seleccionar la combinación 12, 11, 8A de 2021. Entonces buscamos la capa 12. Aquí está. Como la combinación es 12, 11, 8A. Entonces aquí está la capa, perdón, la banda 11. La debo bajar. Dejarla debajo de la 12. Entonces estamos 12, 11 y 8A. Entonces tenemos acá estas tres bandas. 12, 11, 8A. Aceptar. Activamos esta casilla. Ejecutar. Cerrar. Te cambio el nombre. 12, 11, 8A. Este es de 2021. Y tengo aquí esta combinación de penetración atmosférica. Finalmente puedo hacer otra combinación. Por ejemplo, raster, miscelánea, combinar. En este caso voy a hacer la combinación 11, 8, 4. Vamos a buscar la 11. Dejemos de 2021. Está bien, 11. La 8. Acá está la 8. Y necesitamos la 4 de 2021. Como les repito, en este caso debo bajarla porque es la combinación 11, 8, 4. Si la dejo arriba sería 11, 4, 8. Aceptar. Activo esta casilla. Ejecutar. Cerrar. Clic derecho. Cambiar el nombre de la capa. Y escribo la combinación 11, 8, 4, 2021. Muy bien. Y de esta forma podemos hacer las combinaciones de nuestras bandas espectrales. Como les mencioné al inicio, si van a hacer con imágenes Lanzat es exactamente el mismo proceso. Simplemente tienen que saber la combinación o probar por su cuenta sus propias combinaciones. Espero que este video sea de su agrado y sobre todo de mucha utilidad. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Suscribirse al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.